desde la tierra mixteca, saludos a todos los migrantes latinos que están en el mundo entero ¿Qué tal mis amigos de Tierra Mixteca que nos siguen a través de nuestras redes sociales? Muy buenas tardes tengan todos ustedes, hoy en esta bonita, en esta bonita tarde para todos ustedes Nos encontramos nada más que nada menos que en la heroica ciudad de Mojoba, Patelón, Oaxaca En la Expoferia 2022, nos encontramos en el Hemiciclo Acuares, en la Calenda, en la Calenda 2022 Aquí es como da inicio, la Expoferia, aquí en nuestra bella ciudad de Mojoba, Patelón Esperando que les guste este contenido para todos ustedes, mi gente bonita, que nos siguen a través de nuestras redes sociales Esperamos sus likes, sus comentarios, a través de nuestras redes sociales, de Facebook, de TikTok Y también de YouTube, mi gente bonita Como podemos ver, podemos ver varios personajes, ya sea aquí de los tiliches Unas mojigangas, los charros A todos los chiquitines que también hacen su participación Aquí en esta bonita calenda para todos ustedes, mi gente bonita Y así lo ven, pues nos encontramos con la banda La banda Tormenta, con la que vamos a participar nosotros Aquí en su servidor, Daniel Flores Y pues esperamos si les gusta este contenido, mi gente bonita Es así como da inicio, da inicio un evento más Después de tres años de no realizar nada aquí en la Expoferia de Jojoba, Pandelón, Oaxaca Y hoy, y hoy está reunida toda esa gente bonita Quienes han esperado este gran evento Que espere más contenido, mi gente bonita Que espere más contenido para todos ustedes En este canal De mis tierras nixtetas Como podemos ver, mi gente bonita Están llegando, están arribando aquí a este bonito lugar La cabalgata No sé Que Que tipo de cabalgata sean A quien pertenezcan Pero están arribando a este bonito lugar, mi gente bonita Ahí está el compa, ¿no es? El chiquito Rosario y mi gente bonita Igual nos acompaña con la banda Tormenta Toda esa gente bonita que nos acompaña Está muy presente con nosotros Y estamos en primer momento de dar inicio De dar inicio a esta calenda Que hemos estado esperando Después de tres años, mi gente bonita Por fin Por fin ha llegado el momento De dar inicio Se ven arriba los chiquitines Quienes igual Hacen su acto de presencia Aquí en esta hermosa calenda Aquí en esta hermosa calenda La ocupación La guapense La guapense, sí Que ya se encuentran aquí presentes también Hay muchas, muchas cosas, mi gente bonita Mandos de viento Comparsas Agrupaciones Así que mi gente bonita Dejanos un like Suscríbanse al canal Comenten Que les pareció este video Y si vinieron a este evento Que les pareció este evento también ¡Suscríbete al canal!